Música 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 Ay, naciste como una diosa, pero con tu patecino Música Ay, naciste como una diosa, pero con tu patecino La trampa no tiene culpa de que tú te hayas metido La trampa no tiene culpa de que tú te hayas metido Ay, huepa, 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 eh Ay huepa, huepa, huepa Ay huepa, huepa, huepa Ay huepa, huepa, huepa Vamos mujeres váyanse O es que tiene reumatismo O es que tiene reumatismo